El 24 de agosto marcó el inicio del calendario escolar para miles de estudiantes. La labor de las instituciones educativas es realizar las inscripciones previo a esa fecha. Y aunque algunos padres se aplicaron, otros cuantos no lograron hacerlo. Parece normal, todos los niños regresaron, tenemos niños de nuevo ingreso. El proceso de inscripción ahorita se nos retrasa un poquito, porque en julio se inscribieron 9 y 10 de julio, sin embargo, muchos padres de familia no asisten y el día de hoy tenemos que hacer ese proceso de inscripción, siendo que se habían asignado días para hacerlo. Es por eso que cerca de 60 padres o tutores acudieron a las instalaciones de esta primaria para realizar el proceso correspondiente. Los padres de familia pasan con sociedad de padres, dan sus recibos y lo traen, si no hacen un convenio y los niños se quedan, hayan traído convenio, hayan traído su recibo o no, se quedan nada más pasando los padres de familia a dar sus datos. Esto con el fin de tener como escuela el registro de todos nuestros alumnos. En ocasiones anteriores se han presentado casos de cuotas obligatorias en algunas escuelas. Por su parte, aquí utilizan el monto voluntario para el material didáctico de los pequeños. Por eso que se trata de hacer un convenio con padres de familia, en algunos casos tenemos respuesta, en algunos casos no se tiene respuesta, y pues así se da el proceso. Sin embargo, niños que no estén en el sistema, que sean nuevos en nuestra escuela, pues no les llegan los libros, entonces yo tengo que subirlos inmediatamente al sistema para que nos lleguen los libros. Así fue el inicio del ciclo 2015-2016 para los maestros, padres y alumnos del Colegio Veteranos de la Revolución. Con imágenes de Jorge Tolentino, Miguel Navarro, Azteca Noticias.